Y ese terremoto también dejó a tres vacas varadas en un montículo que fue lo único que quedó en pie en esta zona rural. Alrededor solo había barrancos debido a los deslizamientos causados por el sismo. No está claro a quién pertenecen las vaquitas ni qué se está haciendo para tratar de rescatarlas. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.